A ver, señores estudiantes, estamos en redacto un artículo científico, pero para redactar un artículo científico tengo que hacer una investigación científica y seguir los pasos del método científico. Bueno, estábamos hablando con Ariana Cruz y le proponía darnos un tema de investigación. Ariana, te pregunto nuevamente, ¿en verdad te gusta el tema de la comida o preferirías cambiar de tema? Lo primero que yo les sugiero a los estudiantes cuando van a hacer investigación, hablen del tema que saben. Si vas a hablar de un tema que no conoces, simplemente no va a fluir tu investigación. Lamentablemente es así. Si yo hablo de un tema que no conozco, la investigación fue muy rápida. ¿De acuerdo? A ver, otra vez, Ariana, ¿qué tema realmente te interesa? ¿Te interesa la comida en serio? No, ya. ¿Qué tema realmente te interesa? Sobre la música. ¿Música de dónde? Sobre los géneros de música. Trial, version. Ya, de acuerdo. Tengo una pregunta. ¿Tú has escuchado que la música cura? Que puede curar tanto el cuerpo como... Estaba hablando de musicoterapia. Trial, version. El físico o el alma también puede curar ciertos problemas. Ciertos problemas. Ah, he escuchado que la música te puede alegrar tu día y te puedas sentir mejor si tienes algunos problemas psicológicos o algo así. Ok, entonces... Te propongo dos temas. ¿La música puede ayudar a mejorar nuestra salud o la música puede ayudar a mejorar nuestro ánimo? ¿Con cuál estarías de acuerdo? El estado de ánimo, creo. Ya. Pero no solo va a mejorar, también lo puede variar, ¿no? Puede pasar que yo esté muy alegre y ponen música muy triste y me pongo triste. Entonces, tu hipótesis puede ser esa, ¿no? La música puede ayudar a mejorar nuestra salud. La música mejora nuestro estado de ánimo. No necesariamente toda la música va a mejorar nuestro estado de ánimo. A ver, ¿cuál sería el título entonces? Profe, entonces sería... Trial, version. La música varía a nuestros estados de ánimo. No sería mejor. Generalmente el título es más atrayente, ¿no? La música y salud. La gente ahí puede decir que la música tiene algo que ver con la salud. Ya está sacando sus propias conclusiones. Y puede pensar, no, ¿no? Pero esta investigación, si tú quieres, yo le pongo el título que tú me digas. La música, ¿me decías? No, no, decía que en la hipótesis sería, ya, en vez de poner la música mejora nuestro estado de ánimo, sería la música varía a nuestro estado de ánimo. Vamos a hacer estudio del arte, ¿ya? Vamos a buscar pequeñas investigaciones que nos puedan ayudar a entender lo que tú dices, o simplemente nos van a decir que lo que creíamos en un primer momento no era de ese modo. A ver, comencemos. Comencemos. Primero, comencemos por la música y la salud. La música varía nuestro estado de ánimo. Muy bien, acá tienes una página muy, muy buena. Esta página de salud es bastante conocida. Habla del tema que estamos queriendo tocar. La música y el estado de ánimo. Música, atención y aprendizaje. La música y la ansiedad. La música y los estados de ánimo. La música y el sueño. Entonces, tenemos bastante para tomar material de ahí. Entonces, lo voy a poner dentro de mi bibliografía, ¿de acuerdo? Ya lo tengo dentro de mi bibliografía. Entonces, vamos a leer solo un pedacito acá, en la parte que dice, la música y los estados de ánimo, que es exactamente lo que yo quiero demostrar. Un análisis de cinco estudios sobre la música para la depresión concluyó que la terapia musical no solo es aceptable para los pacientes deprimidos, sino que en realidad ayuda a mejorar sus estados de ánimo. La música ha demostrado ser útil para ayudar a los pacientes con enfermedades médicas graves, como el cáncer, quemaduras y esclerosis múltiple, que también están deprimidos. Si puede ayudar en estas situaciones, es posible que pueda ayudarle a usted y a sus seres queridos a experimentar estados de ánimo más positivos. Más positivos. A ver, voy a volver a, voy a volver a mi búsqueda. Me dice, la salud. Y acá, ¿cómo influye la salud en tu, cómo influye la música en tu salud? Ya lo tengo entonces. Está perfecto, porque justamente habla de mi primer punto, que quiero demostrar si ayuda o no a la salud. Y acá, beneficios en la salud, dice, me ayuda a relajarme. Entonces, controla el estrés y la ansiedad. Aporta energía. Contribuye a reducir el dolor. Ayuda en desordes neurológicos, como Alzheimer, Parkinson o autismo. Fortalece el sistema inmunológico. ¿Por qué? Dice que también el, niveles de cortisol en el cuerpo, y va. Eso libera cortisol, y el cortisol ayuda a luchar contra las enfermedades. Aumenta el optimismo. Refuerza el aprendizaje y fortalece la memoria. Combate el dolor de cabeza. Entonces, me parece relevante, me parece relevante esta página para mi investigación. Ahora, puedo buscar una, por ejemplo, en YouTube puedo investigar también. De repente hay alguna revista famosa, o de repente hay una entrevista de National Geographic, o yo qué sé, ¿no? Influye la música en mi salud. Y justamente, mira, tengo a TED, que es una... Es una empresa que toca bastantes temas novedosos, y me va a decir algo. Puede ser de un YouTuber. Acá tengo algo más importante. TEDx, la importancia de la música en la educación. ¿Nos afectará la música en la educación? Y te va a explicar ahí por qué, ¿no? Te va a decir, hay ondas beta, hay ondas gamma, hay ondas alfa que se activan mediante la música. Y de repente hay otras inspiraciones. No sé, tú tendrías que buscar. Pero por lo pronto, ya tengo demostrado, ya tengo sentado que la música, según esta página, que no es muy conocida, sí puede influir en tu salud. Y según la otra página, healthy.org, que es altamente conocida y respetada en el mundo, sí ayuda, pues, ¿no? Sí ayuda la música en la salud. Ariana. Ariana. Sí, profe. En el estudio del arte, ya, ahí voy a hacer un resumen de todo lo que he investigado. ¿Me has comprendido? Sí. Sí. Ya, ese resumen te cargas tú. Las conclusiones, según lo poquito que hemos visto, vamos a hacer una conclusión apresurada. ¿Influye la música en la salud? Sí. Entonces, tú dices, la música sí influye en la salud. ¿Positiva o negativa? Sí. Creo que son ambas. Otra vez, muy pronto. Ya, influye en la salud. Entonces, tú vas a decir, después de tu investigación, si influye positiva o negativamente, son ambas, como me has acabado de confirmar. Ya. Muy bien. Ya tienes tu artículo. Por favor, le haces un screenshot para que puedas trabajar, ¿no? Sí. ¿Y cuándo se la tengo que entregar? Trial. Vesión. Siguiente clase. Siguiente clase. Ahí está ya todo el formato. Te estoy dando el formato. Ah, ah. File version. Ya, profe, ya le tomé screen. Muy bien. Ahora vamos a hablar con otro de tus compañeros. Gracias, Adriana. Viviana Cayali. Viviana. 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 Creo que Viviana no está. Camila Siescovich. Camila. Profe. Hola, Camila. ¿Te parece si hablamos de un tema? Sí. ¿Qué tema te gusta? No sé, profe, pero creo, o sea, la vacuna, o sea, ¿Cómo digo? ¿Para el ébola? ¿Te interesa el ébola? Sí. Camila, te sugiero, agarra un tema que realmente te gusta investigar, o sea, si a mí me piden investigar sobre educación, no me voy a cansar tanto como si me pidieran estudiar, digamos, matemáticas, ¿no? O sea, no es mi fuerte, digamos. O de repente me preferiría investigar matemáticas mucho más antes que investigar, pues, este, dibujo, pintura, ¿no? No, 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 no me llama mucho la atención. O de repente, este, preferiría mil veces investigar pintura, dibujo, antes, frente a investigar sobre el fútbol, ¿no? El fútbol me llama muy poco la atención. Entonces, dale un orden, dale un orden. Yo prefiero que tú me digas algo que realmente te gustaría, un tema que te gusta, ¿no? Para que puedas investigarlo. Porque como has visto, de la música podemos sacar una gran investigación, ¿no? Como si afecta o no a nuestra salud. Y al inicio el tema parecía bastante vano, ¿no? O sea, la música, sí, pues, me gusta, ¿y qué, no? Los genes musicales. Pero nos estamos dando cuenta que la música ayuda bastante al ser humano. Camila, ¿qué opinas? Dame un tema que realmente te guste. De repente a ti te gusta pintura, arte, te gusta biología. ¿Qué tema te gusta? Pintura. ¿Te gusta el arte, te gusta la pintura? Sí, dibujar. ¿Te gusta dibujar? Sí. Muy bien. ¿Y qué hay con el dibujo? ¿Es fácil o es difícil? Bueno, a veces es un poco difícil. ¿Tú crees que el artista se hace o nace? Nace. ¿Nace? Sí. En el caso de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Bonarotti sería completamente cierto, ¿no? Porque nunca han tenido información académica sobre arte. Y, pero, aquellos grandes artistas que han logrado tener clases de arte y todo lo demás, ¿tú crees que no se desmerece su obra? ¿Cómo, profe? Ya. A ver, más fácil. ¿Tú crees que el arte, el artista nace, verdad? Y yo pienso que puede hacerse. ¿Qué tal si es tu tema de investigación? ¿Te gustaría? Sí, pero. Ya. Entonces, tu hipótesis es, el artista nace para ser genial. Y otra cosa que podría ver es que el artista se hace genial. ¿De acuerdo? ¿Qué sería el título de tu investigación? A ver, vamos a tratar de buscar. El artista... El artista nace o se hace, digamos, ¿no? Mira, acá hay varios, varios, ¿no? Varios sobre el tema. Varias páginas sobre el tema. Y exactamente el mismo tema que estamos abordando, ¿no? Entonces, acá me dice que el artista nace o se hace. Y acá va a ver la versión de algunos grandes artistas callejeros. De diferentes nacionalidades. Va a ver grandes artistas de diferentes nacionalidades que me van a dar su punto de vista acerca de que si el artista nace o se hace, ¿no? ¿Qué más quiero yo? La opinión de los expertos, ¿no? Cuando buscamos una investigación, la opinión de los expertos es lo que más cuenta a veces, ¿no? La opinión de los artistas que me van a dar su punto de vista acerca de que si el artista nace o se hace. Vamos a buscar un poquito de su investigación. ¿Qué más quiero yo? Ya, él está de acuerdo contigo. Dice, el artista nace, no se hace. Entonces, esa opinión iría incluso antes que las otras porque favorece a lo que tú dices, ¿no? Ya. Entrevistas de repente. Cuanto más relevante la página, mejor la información. En otras palabras, si hay un blogger que dice exactamente lo que yo digo, está bien. Pero si, digamos, hay expertos en arte, de una reconocida página de arte, que dicen algo contrario o igual que lo que yo pienso, ¿qué mejor, no? Cuanto más validera la página, mucho mejor. A ver, vamos a ver la opinión. Bueno, ¿el artista nace o se puede aprender a ser artista? La respuesta queda resumida en dos versiones. Los que creen que ser artista es tener un don innato y los que defienden con una buena formación se puede llegar al mismo fin. ¿Habilidad o talento? A ver, te leo este pedacito nada más. A lo largo de mi tránsito en el mundo del arte he conocido a artistas que tenían más habilidad que talento. Y a otros con un don especial para el arte se han estancado en su camino, han quedado anulados por su falta de perseverancia que requiere practicar cualquier actividad creativa. Ya. Voy a copiar ese cito acá. Me voy a atrever a copiar eso. Y vamos a sacar una pequeña conclusión. Es una conclusión muy apresurada porque, mira, he leído cuatro líneas de información. O sea, no puedo decir que sea así el tema realmente. Pero por la premura del tiempo vamos a sacar un poquito de... Solo una conclusión apresurada. Nada más, Camila. Camila, ¿qué opinas? ¿El artista nace o se hace? Profe, yo creo que algunos, o sea, que algunos artistas ya... Ay, cómo, no sé cómo explicarlo. ¿Qué algunos artistas tienen un don sobrenatural? Sí, y algunos encontraron ese don ya, o sea, ya... ¿A través del aprendizaje, conocimiento? Sí, sí. Ya, entonces, es la conclusión. Díctame. Ya. Ahí, ya. Díctame. Díctame. Ok. Sígueme dictando. Muy bien, Camila. Camila, no sé si ese sea tu punto de vista. De repente lo he entendido así. Si no es, no hay ningún problema. Tú lo borras y lo trabajas. Entonces, hay artistas con don sobrenatural que logran proezas que nadie más logra, y esos nacen. Hay artistas que en el camino... Acá hay un error. Que en el camino aprenden a ser artistas. Gracias a la formación. Ya, entonces, diríamos que hay los dos, ¿no? Hay artistas que nacen, que nadie los puede alcanzar, y hay artistas que se forman, ¿no? Que se forman y que pueden tener grandes obras. Habría que buscar, más que todo, ejemplos. Si tú pudieras buscar ejemplos de artistas que, gracias a su formación, son sobresalientes en el mundo entero. Yo veo uno, por ejemplo, Kudai Bergen, no sé si lo ha escuchado, es un cantante que tiene una técnica vocal depurada. Lo hace muy bien el trabajo vocal. Es un cantante... Bergen, le llaman. Por ejemplo, él es un... Él es formado, ¿no? Él es formación pura, no es talento. En cambio, recuerdo que, por ejemplo, en los programas como Cook Talent o American Talent, hay niñitos de cuatro años que no tienen ninguna formación, o niños de once, doce años que no tienen ninguna formación, pero tienen una voz espectacular que cautiva a todos. Y... No sé, o sea, ellos, por ejemplo, han nacido, ¿no? Con ese don. Pero no necesariamente en el futuro van a lograr ser grandes artistas, ¿no? Hay que... Ahí va el tema de la formación. Entonces, diríamos que también hay la mezcla, ¿no? La mezcla de estos. Ya. Hija, me falta un título para tu investigación. ¿Me podrías dar el título, por favor? Ya, profe. Podría ser... Lo que podría ser, ¿los artistas nacen o aprenden a ser artistas? Ya. Eso de aprenden a ser artistas se resume en se hacen, ¿ya? Así vas a encontrar más material sobre tu investigación. ¿Te parece si le tomas un screenshot, por favor? Ya, profe. Ya. Esa investigación me la das para la siguiente semana. ¿Está bien? Ya. Ya, profe. Ok. Eh... A ver, ¿quién más? ¿Con quién más puedo trabajar? Sí, que ustedes desean, los que desean, se pueden quedar un rato y les ayudo a buscar su investigación. O... A ver, ¿qué es lo que desean, los 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 que desean, Gracias por ver el video.